A ver, vamos a ver si... Ahí está, sí, hay algo ahí. Magre. ¿Dónde está el anzuelito? Acá está. Hola gente querida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Sergio y les doy la bienvenida a otro video para este espacio. En este momento nos encontramos transitando por la Ruta Nacional 68 y nos dirigimos al dique Cabra Corral a una zona especial conocida como Gudiño. Un espacio que realmente hace mucho quería conocer, ya que me habían hablado bastante bien de este y por lo menos en esta ocasión buscamos hacer, digamos, un viaje para ir explorando cómo es la zona y por supuesto que hubo, digamos, una actividad de pesca este día así que también se las voy a estar compartiendo en este video. Como verán, pasamos ya por varias ciudades, que en este caso en principio fue por Cerrillos y después recién acabamos de pasar por lo que es el carril y les voy a estar relatando esta parte del viaje que yo sé que les va a ser de mucha utilidad para aquellos que no conozcan ya que a mí también en algún momento, por supuesto, he consultado videos de otras personas que vinieron a pescar al dique y a mí me ayudaron muchísimo. Así que para colaborar con ustedes les comento y les muestro lo que fue este hermoso viaje. Era un día espectacular, la ruta estaba de 10 para viajar. Y bueno, nos dirigimos y ya nos estamos acercando a lo que es la entrada para esta zona que es la entrada a lo que es el Campi Los Mayuatos. Vamos a ver ahora que ya estamos muy próximos a esa entrada para que ustedes cuando estén cerca de la zona no se confundan ya que hay un montón de zonas en este dique y distintos accesos a ellas por lo tanto, les vamos a compartir esto para que les sea más fácil llegar a este hermoso lugar que hemos descubierto. Bueno, luego de haber transitado este camino de tierra, algunos kilómetros, llegado a cierto punto se divide en dos. Si nosotros seguíamos recto terminaríamos en lo que sería el Campi Los Mayuatos. Pero lo que es Gudiño hay que desviarse hacia la derecha, ahí está ese pequeño portón. Y bueno, sí les tengo que confesar que el camino acá es bastante complicado, hay que ir muy despacio. Como verán hay muchos desniveles, aparentemente el camino está bastante erosionado y seguramente en épocas de lluvia esto es muy pero muy difícil pasar. Pero sí, bueno, va muy despacito con el auto y se puede ir zafando. Pero bueno, sí un camino difícil. Ese es con franqueza lo que nosotros tuvimos que pasar por aquí. Pero bueno, va a valer la pena, se van a ver más adelante lo que es el lugar. Ahí ya estamos pasando una entrada en la cual hay que pagar para poder acceder a esta zona. Y desde aquí hasta adelante está un poco mejor el camino. Así que bueno, ya estamos próximos a llegar, hay que ir con mucho cuidado por supuesto. Y van a ver lo que es ese hermoso lugar que para mí fue la primera vez que estoy transitando estos lugares. Así que bueno, de aquí en adelante vamos a ver lo que fue este día de pesca y algunas partes que les voy a estar comentando qué es lo que sucedió en esos momentos. Así que bueno, vamos con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! P panos Unasukan Vean Ven la Si vamos a ver vamos aイclobran Creo que quedé fascinado anteriormente. backeditorio Ahora la estrenamos, vamos a buscar una mojarrita, fresquita, la vamos a filetar acá, la parece chiquito, aunque está difícil, parece que vas a mojar, a veces no hay, y te clavas con eso. A ver, a ver, que debe ser, una es una, así ve, vamos a dejar acá, a ver que se vea como están haciendo, ya queda listo esta, entonces, es lo mismo, de hecho, Uh, está buena, está buena, vamos a ir acá primero y después ya nos vamos para allá. Acá está hermoso, che, un poco de basura, lamentablemente bastante basura, gente, es una pena realmente, tratemos de cuidar los espacios verdes que ni siquiera son nuestros, son de la naturaleza. Ahí está, ve, tiene un metro, no, un poquito más, casi dos, esto más, a ver, esta no era la ideal para hacer, pero bueno, no importa, a ver, vamos a ver si. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí en el costadito, una machica, ahí adelante, tac, ahí está. Vamos a mojar, ahí está, esto va a punta, para, allá, ahí está, ahí está, perfecto. Vamos a ver si hay mojar, nada más, ponés ahí, ahí, de que Dios le ayude ahí, a ver si hay algo. Ahí está la bollita, ¿viste? Mirá, mirá, ¿ves? Hay mojarra, mirá, hay mojarrita ahí. Necesitamos una, porque me gusta más que, mirá, ahí viene una, mirá, mirá, mirá la bollita. ¿Ves? ¿La ves? Esa es más fresquita que el PGR que tenemos, les gusta más. Una. Este tiene como, dos metros ahora, no importa. Ahora si yo vuelvo, vuelvo con esta, mirá, ahora vamos a ver con esta boya, a ver si funciona. La pesca de, de catamarán. Ay, me confundí, no era para allá. Oh, wey. Ay, que esté un gato. Vamos a sacar la mojarra, que quiero la mojarra, ché. Necesitamos la mojarra. Hoy ya se está haciendo oscuro, ché. Mirá, 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 mirá. Ahí está. Ay, no, se enganchó con algo. Qué car... Ahí ya salen. A esta hora les gusta salir. Qué mojarrito. ¡Élame! ¡Me cambia! ¿Cuándo se hizo esto así? Uh, mirá. No, ya lo llevé. Sí, sí. Ay, ya la saco yo. La necesito. Uh, mirá. Vamos, 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 que esta es la nuestra. Ahí viene uno, mirá. Si no, se me va a reír el tío. Bueno, así solamente fuiste a sacar mojarra. Sí, que da la impresión de que estuvieras bailando ahí, pero... Ah, qué ve. Me ilusioné más. Bueno, sí les tengo que comentar que ustedes, como habrán visto, a mí no me fue bien con el pejerrey, pero a los otros pescadores que estaban al comienzo del video, sí, les fue muy bien. ¿Y vos ya? Por supuesto que hay un lapso de tiempo que fue justo y que yo llegué, donde se estaba... Se había parado el pique, sinceramente. ¿Dónde está la hueá? Y fui más que nada a explorar, fue poquitas horas, pero bueno. Ahora van a ver algo que sucedió para salvar el día. Sí, había atrapado algo. Mirá. Un bagre, debe ser. O una boca, ch. Mira. Ahí viene algo, mira. Esto es para vos. No sé qué. Sí, hay algo ahí. Un bagre. Mira. Un bagrecito. Algo es algo, ¿eh? ¿Qué te parece? No lo va a tocar, ¿no? No lo va a tocar que... ¿Un bagrecito? Sí, un bagrecito. Exactamente, este que tiene cuidado. Este que... Este que... Este que se nos va a ganar mojarlo. Este que agarraba. Ahí está. Este que agárralo ahí. Ahí está la otra escondida ahí. Pero este... Este... Este que lo vamos a agarrar aquí. No. Ahí está. ¿Dónde está el anzolito? Acá está. Ahí está, mira. Ahí se fue. Ahí se fue. Sí. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenos un like. Pronto vamos a volver por una revancha en búsqueda del PGR a este hermoso lugar. Así que no dejen de suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima.